Y estoy encantada de tener aquí conmigo a Kike Usal, es nuestro fashionista digital, fashionista.com ¿Cómo estás? Encantada de verte. ¿Cómo estás querida? Pero qué guapa. Gracias, oye, y tú no te quedas atrás vueltas, Kike, porque vienes, oye, bronceadito, recién llegadito de vacaciones. Me carbonicé en República Dominicana, me fui como cuatro días para allá para elegir a la reina, que va a estar en Miss Universe. Y bueno, estuve un tiempito libre y me fui para la playa. Oye, oye, Kike, y ahora sí que estos premios Tu Mundo va a dar muchísimo de qué hablar en la alfombra azul. ¿Qué vamos a ver? Bueno, esperemos que vengan todas bien vestidas, ¿no? O no, que vengan mal vestidas, así tenemos tela para cortar. Y criticar y hablar y matar a todas, que es lo que a todo el mundo le encanta. Ve quiénes fueron las que no aceptaron. Exactamente, bueno, de las chicas es, digo, no tan difícil, pero de los chicos... Porque eres tan buena. No, de los chicos yo creo que es un poquito más difícil poder elegir el atuendo. Hay algunos que vienen disfrazaditos, que aprovechan a mostrar escotes, a todo lo que dan, entonces, cuidado con ellos. También los chicos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Eso significa que ni mostrar de más, ni mostrar de menos. Ah, ok, claro, claro, exacto, siempre menos es más. Menos es más, tómenlo bien en cuenta. Oye, mi Quique, y hablando de otras cosas, pues siempre te hemos tenido aquí dándonos los tips de belleza, los tips de moda, pero cuéntame un poquito de ti. ¿Eres argentino, que ya todos lo sabemos? No, no, no soy argentino. Ay, no, oye, pero ¿cómo? Sí, sí, soy argentino, soy argentino. Oye, pero ¿cuánto tiempo ya, no criticando, pero ilustrándonos en esto de la moda? De la moda, como seis años en Telemundo, seis años en Telemundo. ¿Pero comenzaste en México? Comenzamos en México hace muchos años atrás, pero haciendo entretenimiento en un canal de música latina, que fue ahí donde conocí a Mónica Noguera, y era cuando comenzaban Ricky Martin, Shakira, bueno, Thalía ya estaba hace tiempo, pero era cuando estaban todos poniéndose como fuertes, y hoy en día son megaestrellas, y ¿qué tal? A mí no me fue tan bien, pero bueno, no me puedo quejar. No, no gané los millones que ganaron ellos, pero bueno, nada, seguimos aquí. Exactamente. Oye, ¿y cuándo fue el momento que tú dijiste, bueno, me imagino que siempre de toda la vida te has vestido súper bien, has estado siempre con un ojo ahí en esto de la moda, pero ¿cuándo decidiste de presentador de entretenimiento a fashionista? Fue algo, fue una coincidencia de la vida, y fue porque Mónica Noguera empieza su programa en Telemundo cada día, con José Díaz Valar, Poncho de Anda estaba por ahí también, y necesitaba vestirse para el programa de la mañana, entonces la empecé a acompañar dos o tres veces, y armábamos como que los looks para toda la semana, y en la tercera semana le dije, Mónica, gracias por todo, chao, anda sola en los negocios, acá te dejo los contactos, manejate sola. Y Mónica dijo, no, de ninguna manera, porque la voy a...